...mediodía para vos de nuestra parte. Analia, Juan Pedro, ¿cómo les va? Buen mediodía. Estamos aquí en el Distrito Oeste, en calle Avenida Presidente Perón, en donde se inauguró un centro territorial de denuncias para que los vecinos puedan hacer diversas denuncias aquí, dentro del Distrito Oeste, y no tener que dirigirse a alguna comisaría. En estos momentos se está retirando el Ministro de Seguridad, Jorge Laña, que encabezó el acto junto al Intendente Pablo Hapkin. Decía hace minutos el Ministro de Seguridad, Jorge Laña, en relación a la situación de inseguridad de los barrios en la ciudad de Rosario, que ellos tienen una baja en lo que es la cantidad de balaceras y en lo que son la cantidad de homicidios que se venían dando desde principio de año a esta parte. También habló acerca de la situación del ex Ministro de Seguridad, Marcelo Zahín, y algunos otros temas lo hacía de esta manera. Yo no quiero hablar de estadísticas. Tenemos una baja, pero por supuesto con límites altos de violencia en cuanto a balaceras y en cuanto a violencia altamente lesiva. Estamos trabajando con un mayor poder de inteligencia en la calle, no solo amontonar policías, sino hay que poner mucha inteligencia en la calle. Se han desbaratado bandas muy importantes, hemos dado golpes muy importantes en los últimos tiempos, incluidos los 400 kilos de cocaína que la gente de Gendarmería, después de un gran trabajo el fiscal Rodríguez logró decomisar. Esto es una pelea día a día. Estamos y celebro las noticias que está dando el Ministro Zuckerman. En cuanto al servicio penitenciario, tenemos una necesidad urgente de mejorar los controles ahí adentro. No es un secreto a voces que desde ahí se pergeñaban muertes, se pergeñaban actividades de narco, se han trasladado presos de alto perfil, de altísimo perfil a cárceles de máxima seguridad, presos federales que no tendrían que estar en nuestras cárceles. En fin, es un combo de proyectos, de programas que estamos llevando adelante. En los próximos días va a venir el Ministro Soria a visitarnos, el Ministro de Justicia de la Nación, para anunciar que se va a acelerar la construcción de la cárcel federal de la región centro en Coronda, que tiene también 400 unidades. ¿Qué opinión cree que tiene la gente después de lo que ocurrió con la fuga en Piñero? Porque a partir de lo que fue esa fuga, medianamente se blanqueó lo que sucedía en el interior y ahora en una investigación por juego clandestino, Peity está preso, hay dos fiscales también que están presos, pero hay un senador al cual se lo puede imputar, pero no se lo puede allanar ni se lo puede detener. ¿Qué opinión cree que tiene la gente de esto? Mirá, tendría que ser un sociólogo para respondértelo. Hay un tema de gravedad institucional en la provincia que tiene que ver con decisiones de los tres poderes que a veces producen una desazón o una confusión en la gente. Pero bienvenido sea que se pongan sobre el tapete estos temas, que no se los tire debajo de la alfombra. Nosotros, por ejemplo, tenemos un observatorio del delito, que vos entrás en la computadora y sabés lo que pasó en Santa Fe, mes por mes, qué delito hubo en cada pueblo, en los temas de homicidios y violencias lesivas, sabés cuántos hubo día a día. Por ejemplo, en julio llevamos un muerto en Rosario, tuvimos 13 muertes el mes pasado, 24 en mayo, no se está ocultando nada. Yo sería un mentiroso si te dijera que un problema de la gravedad que tiene el delito complejo en Santa Fe y en Argentina, porque estigmatizar a Rosario me parece que fue un error de varios gobernantes. Y el otro día cuando vino Alberto Fernández aquí dijo que el narcotráfico es un problema nacional, Rosario tiene el mismo problema que tienen las grandes ciudades. Por eso estamos esperando esa reforma judicial, por eso la semana pasada me reuní con la Cámara Federal y en un hecho que hace mucho no se veía, vamos a trabajar con una unidad de coordinación, la Justicia Federal con el Ministerio de Seguridad de la provincia y espero también con el MPA Provincial. Me parece que necesitamos más juzgados federales y necesitamos más trabajo conjunto. Un problema de gravedad institucional que genera desazón en la gente. Esas fueron las palabras tratando de resumir la situación que se está viviendo no solo en nuestra ciudad, sino en nuestra provincia con diferentes temas, porque hablábamos acerca de la fuga de Piñero, hablábamos de la situación del senador Traferri, pero también hablábamos de las balaceras, los homicidios y las situaciones diversas de inseguridad que se viven.